Todos de la misma línea, no se vayan para atrás y se vayan para adelante. Todos arrancan de la misma línea, pero que por favor respete los tiempos de salida. ¿Qué quiere decir esto? Él va a salir con la pelota, a hacerlo caminando. Ninguno de ustedes se mueve, vos te vas a mover cuando él gira para darte el pase nada. Él gira cuando te mueves, cuando él gira para darte el pase, ahí reciente te vamos a mover. Eso se llama respetar los tiempos de salida. Tenemos que tener paciencia. ¿Cuándo estamos? Pelota. Pelota. El primero siempre tiene que hacer tres o cuatro pasos. Pero también... Juego. No, 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 no. Dale, dale, dale. Arranca vos, dale. Pasamos adelante, ¿eh? Perfecto. Arranca. Arriba. Arriba. Ahora uno solo voló. Están todos mudos. No, no arranquen. Dale vuelta, dale vuelta, no arranquen. Arriba. ¿Ves la pelota? Pídala, pídala, pídala. Comunicación. Comunicación. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Listo, buenísimo. Muy importante, la comunicación. Correino porque estás un poco tímido. No digas activa. Empiecen a hablar. Comunicar. Solo esto, como más que sea lógico. Quien me va a pasar la pelota, yo se la tengo pendiente. ¡Dámela, dámela! Estoy acá atrás, profundo, dámela. ¿Qué no vas a tener que hacer vos? Mucha comunicación. Un pequeño detalle. Saco las manos a donde quiero que me pasen la pelota. Yo saco las manos, se las pido acá. ¡Dámela, dámela, dámela! Saco las manos, ¿eh? Primero, saco las manos, giro la cabeza donde voy a pasar. Y pago. Termino el gesto. Nos concentramos en esos dos puntos. Nada más. ¿Estamos? Comunicación. Y hacer el gesto. Sacar las manitos. ¿Estamos? ¿Listo? Pago. Dame. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tío, tío! ¡Muy bien!